Este caballo, velo aquí donde está, maltratado, aquí llegamos aquí al calle de la policía, gracias a la Policía Nacional, vamos a colocarlo, vamos a salvarlo, vamos a buscar cómo ayudar a este caballo en el foro ambiental, gracias al foro ambiental, a todos los amigos del foro, para salvar este caballo. Rodo, mira para ver, la marca, no le veo la marca, por aquí debe tener la marca. Mira cómo está maltratado ese pobre animalito, pobre animalito maltratado. La policía Cesar, con su grupo de protección ambiental y ecológica, en labores de control y prevención contra el maltrato animal en Valledupar, logró en las últimas horas la captura de dos ciudadanos y la inmovilización de un carro de tracción animal con un equino en malas condiciones. El procedimiento se adelantó en la calle 18A, con carrera cuarta del barrio El Carmen, donde un caballo fue encontrado en malas condiciones físicas. Este tenía en su lomo varias heridas que emiten malos olores de putrefacción, lo cual por su estado se evidencia que tiene varios días de tenerla y no ha sido curada. Los propietarios del equino fueron identificados como Arnulfo Manuel Venera Rosco, de 62 años de edad, quien se encontraba en compañía de Adrián Alberto Ramos Urbinas, venezolano, de 18 años de edad, los cuales fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, por el delito de maltrato animal tipificado en el Código Penal colombiano. Este delito castiga por cualquier medio o procedimiento, maltrato a un animal doméstico, amansado, silvestre vertebrado o exótico vertebrado, causándole la muerte o lecciones que menoscaben gravemente su salud o integridad física. Incurrirá en pena de prisión de 12 a 36 meses e inhabilidad especial de 1 a 3 años para el ejercicio de profesión, oficio, comercio, tenencia que tenga relación con los animales y multas de 5 a 60 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Por lo anterior, los elementos incautados, la carroza y el equino, fueron dejados a disposición de la Secretaría de Salud local. Human Pharma, soluciones farmacéuticas, una organización en la dispensación de medicamentos y dispositivos médicos. Estamos comprometidos con el desarrollo y servicio a nuestros clientes, los cuales se han convertido en nuestro mejor aliado. Ofrecemos productos y servicios de calidad por un equipo humano con actitud de servicio, mejora continua para los usuarios de nuestros aliados. Human Pharma